Este domingo se celebró una jornada de carreras en diferentes puntos de la capital, todos con propósitos benéficos. En el Claro Color Fest, más de 1.500 personas fueron cubiertas de colores en un recorrido de 5 kilómetros en el Condado Concepción. A pesar de que no se entregaron premios económicos, la satisfacción era obvia en las miles de sonrisas en la fiesta de colores, en la que la diversión estuvo por delante de la competencia. Mientras tanto, en la Avenida Reforma, más de 3.000 personas participaron en la carrera a su puente, la que busca recaudar fondos para ayudar a niños con desnutrición crónica en el país. En el centro de la ciudad, miles de guatemaltecos participaron en la carrera por la convivencia pacífica organizada por el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de promover una cultura de paz y convivencia pacífica en Guatemala. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.